Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión con Timo Con Ale Y con Benny Y por fin estamos juntos, se han dado cuenta Y porque estamos juntos No, cállate Y porque estamos juntos Es mentira, Benny Mentira, mentira No, Benny Y porque estamos juntos les traigo un juego mucho más mejorado ¿Ustedes recuerdan en la carrera de Lucky Blocks? Bueno, ahora se le va a sumar la ruleta Vamos a escoger equipos Aquí Y son dos equipos En esta ocasión nos ha tocado Lucky Blocks de Timo y Lucky Blocks de Bebe Milo Entonces como son dos equipos Vamos a escoger Y vamos a tirar la ruleta por cada uno Por parte Entonces vamos a agarrar los colores aquí que están en los cofres ¡Vamos! Y luego hacemos la carrera Y luego hacemos lo de siempre ¿Entendieron chicos? Sí, sí, sí ¡Obvio! ¿Entendieron? Ok, ok A ver, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? Benny, Benny A ver, Benny ¿Qué equipo te toca? Equipo 1, Timo Equipo 2, Bebe Milo A ver Equipo 1 Equipo 1 ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? A ver, a ver Dale, Benny Corre Equipo Equipo 2 Equipo 2 A ver, yo, yo voy, yo voy Equipo 1 Equipo 1 A ver, Ale ¿Qué te va a tocar, Ale? No puedo creer que te toque ¡Wow! No lo creía Déjenlo ahí adentro Déjenlo aquí adentro, tonto Dale, hay un ovni ahí arriba Hay un ovni aquí, cierto Ahí arriba ¡Vala! ¡Hay el pollo! Sí Bueno ¿Quién va primero? A ver, yo estoy con el equipo de Timo Y ustedes son dos juntos Pero ¿Quién va primero? Que el equipo 1 vaya primero Ok Va, yo tiro A ver Va, va Preparados, preparados Miren lo que me va a tocar Me va a tocar ¡El rojo! Rojo, 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 rojo Cofre rojo A ver, ¿qué me ha tocado? Una espada Y 6 lucky blocks De... De bebé Milo Me tocó Me tocó Los que no son de nosotros, Timo A ver tú, a ver tú, a ver tú ¿Qué es rosado? No, le tocó rosado Le tocó rosado Rosado, rosado Es rosado ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Una espada menos 100 Ay, mala suerte ¿Y qué lucky blocks te tocó? ¿De bebé Milo o de Timo? Ah, de bebé Milo te tocó Agarra tu arco Agarra tu arco De Timo De bebé Milo te tocó Sí A ver, ustedes, ustedes A ver, voy yo Vamos a ganar Porque eso es trampa No es trampa Ahí se ve Amarillo, amarillo, amarillo Te tocó Lucky block de Timo ¿Y qué más? Ay Le tocó la espada de la suerte Y la tuya es la mala suerte Timo Ay A ver, Beni Te toca, te toca No, ya no me llamo Le he ido Beni, blanco ¿Qué pasó, Beni? Beni Pero Beni ¿Y un lucky block de Timo? Pero Beni ¿Qué pasó? Pero Beni Beni está indignado ¿Qué pasó? Bueno, me toca a mí otra vez Me toca a mí otra vez Me toca a mí otra vez Verde, 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 verde Verde, verde, verde Ah, la tengo unas botas Y otra vez Lucky Block De que nos está tocando El vlog del otro equipo Mira Miren mis botas ¡Ala! ¡Ala! ¡Vete, no me la puedo! ¡Espera! ¡Me quemo! Mis botas son súper poderosas Pero me estoy quemando Sí Lo notamos A ver, toca, te toca Te toca Andranjado Ábrelo Ábrelo Ábrelo, ábrelo ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Naranja! ¡Ay, no! No me la puedo creer Este hermano la conocía ¡Ala! ¡Hola! ¿Y qué te tocó? ¿Lucky Block de qué te tocó? Sí me tocó Lucky Block ¿Qué? De Timo, de Timo, de Timo Muy bien, muy bien De Timo, de Timo A ver, ¿a quién va? ¿A quién va? Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Pero es Benny! ¡Benny! ¡Benny! ¡Es Benny! ¡Es Benny! A ver Dispara, dispara Dispara ¿Cómo les queda? No sé, dispara Vamos a ver Tampoco me acuerdo ¡Morado! ¡Morado! ¡Morado, morado, morado! A ver ¡Morado, morado, morado! No, mira lo que me tocó ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? No, ese no es un chupetín Ese es para romper, ¿no? A ver ¿Ves? ¡Pero no rompes! ¡No rompes! ¡No rompes! ¡Espérate! ¡Espérate el mapa! ¡Ey! ¡Ey! A ver, Benny Te toca, te toca, te toca El menos interesante Voy a ver ¡Ey! ¡Benny! ¡Benny! ¡Oh, wow! ¡Benny, martillo! ¡Benny! Chicos Si ustedes quieren a Benny Denle un like Y digan Benny, te queremos En los comentarios Porque está indignado Está indignado, Benny ¡Ya! ¡Ah! ¡Me toca a mí! ¿Qué coro le tocan? ¡Ya los terminamos todos! ¡No! ¡No! ¡Falta no! A ver, ¿qué color falta? ¡Ya! ¡Eso es azul! ¡Azul! ¡Y! ¡El gris! ¡El gris! ¡El gris! ¡El gris! ¡El gris! ¡Azul y gris! ¡Ok! ¡Azul y gris! ¡Azul! 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 ¡Hala! ¡La niña madera! ¡Venga lo que tenemos, Benny! ¡A ver! ¡Oh, no! Y tienes de TVB Milo en los Lucky Blocks ¡Ok! ¡Va! ¡Ahora viene la parte que es crucial para todos! ¡Preparados! 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 ¡Ok! ¡Tú más, Timo! ¡Primero! ¡Tú rompe primero, Timo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¿Qué te toca? ¡Rompe, rompe! ¡Sí! ¡En orden! ¡Exacto! ¡A ver! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Un perrito! ¡A ver, a ver ustedes! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Pero para qué tiras ahorita a la granada! ¿Qué te pasa? ¡A ver, ya! ¡Ustedes! ¡Rompe, rompe, Benny! ¡Rompe, rompe! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Se está muriendo! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Se murieron! ¡Y es que esto es resbala! ¡Miren! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo subí y resbala! ¡Mirense! Esto da mucha velocidad. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡No me la llevo! ¡Timo! ¡Eh, miren! ¡Ahora me toca a mí! ¡Miren! ¡Lucky Block de Milo! ¡A ver! ¿Otro? ¿Qué es esto? ¡Un Lucky Block de... ¡El perrito! ¡El perrito! ¡Mi perrito! ¡Mi perrito, Timo! ¡El perrito! ¡Se murió! ¡Se murieron! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Timo! ¡Me tiraste! ¡Ah, que mi perro se teletransporta! ¿Por qué voy y lo llevo para allá? ¡No sé! ¡Por qué ya murió tu perrito! ¡Ya se murió tu perrito! ¡Ya ponemos de aquí! ¡Timo, mi perro se mete! ¡No, no! ¡BENI! 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 ¡Déjalo! ¡BENI! 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 ¡Rompe, pues! ¡Pero que ya rompí! ¡Ah, veo todo el lajo, amigos! ¡Espérense! ¡Ahora sí! Ya no sé qué rompiste, pero rompiste. A ver. ¡Timo, te toca! ¡Me toca, me toca, Timo! ¡Me toca, Timo! ¡Me toca, Timo! A ver. ¡Hola, qué malingos! ¡A ver, Benny! ¿Qué es eso? Nos está tocando como que muy mala suerte todos, ¿no? ¡Es cierto! ¿Qué es esto? ¡Chu! 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 ¡No se viene con poco! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Yo lo escuché! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se les toca a ustedes, chicos! ¡Ven y te toca! A ver, Benny. Voy, 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 voy. Me lo voy a poner aquí enfrente. A ver. ¡Ah, la muere! ¡Se va a morir! ¡Se muere! ¡Mátalo! 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 ¡Mátale! 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 ¡Me murió, me parece! ¡Me murió! ¡Me murió! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Ahí está! ¡Oh, el pollito! ¡Se me laggeó todo! ¡Se me laggeó todo! ¡No sé qué está pasando! ¡Me salió un pollito! ¡Me salió un pollito! ¡Bueno! ¿A quién le toca? ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Pero por qué nuestra fila! ¡Acaso no hay espacio! ¡Sí! ¡Un aldeano! ¡A ver, Timote! ¡No! ¡No! ¡Es de aldeano! ¡Es de aldeano! ¡Es de aldeano! ¡Es de aldeano! ¡Míralo! 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 ¡Míralo al Benny! ¡Míralo al Benny! ¡Benny! ¡Benny! ¡Deja de hacer eso! ¡Mira, me estás matando! ¡Me vas a matar! ¡Benny! ¡Pero suenan las campanas, Benny! ¡A ver! ¡Me toca! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Hala! ¡Un casco! ¡Un casco! ¡Mira! ¡Mira a mí! ¡Un casquito! ¡A ver, ustedes! ¿Qué te tocó? ¡Oh! ¡Muy rápido, Benny! ¡A ver, a tú! ¡A ver! ¡Oh, experiencia! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ahí están! ¡Ustedes, ustedes, ustedes! ¡Ah! ¡Tienen muy mala suerte! ¡A mí me tocó! ¡Un oro revés! ¡Pérate! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Benny muere! ¿Qué pasó? ¡Benny! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No! ¡Es un gusano de fuego! ¡Esas botas! ¡Dámelas, dámelas, dámelas! ¡Dámelas, dámelas, dámelas! ¡Dámelas, dámelas, dámelas! ¡Ahí está! ¡Son mis botas ahora! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡No es trampa! ¿Cómo que es trampa? ¡Ay! ¡Se murieron los dos! ¡Para! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Tengo una poción de invisibilidad! ¡Ah! ¡Qué buena poción! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Sáquelo de ahí! ¡Ayúdenlo! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡Pero qué pasa! ¡No, he muerto! ¡No, he muerto! ¡Pero sal! ¡Pero sal de ahí! ¡Ale! ¡Pero que salgas! ¿Qué estás haciendo? Es que no sé qué... ¡Pero que salgas de acá! ¡Mira por acá! ¡Ale, ¿qué estás haciendo? ¡Sal por donde! ¡Ay, por fin! ¡Ay, Ale! ¡A ver, a quién le toca! ¡A quién le toca! ¡A ustedes! ¡Ven y ven y te toca! ¡Ah! ¿Qué le tocó? Un bastón. ¡Ah, un bastón como el mío! ¡Ale, ala! ¡Ale, ala! ¡Quién empuje! ¡Quiero volar contigo! ¡A ver! ¿Quién le toca a mí o a ti? ¡Ale, a mí, a mí! ¡Ale, a mí me salió un pantalón a mí! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ustedes les toca! ¡Chicos! ¡Chicos, miren lo que tengo! ¡Ale, a ver, pégame! ¡No, no te voy a pegar! ¡No, no te voy a pegar! ¡Pégame, pégame! ¡No, gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Mam, bebé muero! ¡No, no, no! ¡Nos pega! ¡Nos pega, chicos! ¡Ay, ya está! ¡Vamos! ¡A ver, ahora ustedes! ¡Ustedes, rápido! ¿Y Benny? ¡Dale, dale, dale! ¿Y Benny? ¡A ver! ¡Mío! ¡Mío! ¡Ay, me las querían quitar! ¡Ay, no! ¿Y Benny? ¡Oye, y Benny! ¡Beni, ¿dónde estás? ¡Beni! ¡Beni! ¡Benjamin! ¡Bení! ¡Benjamin, ven, por favor! ¡Benjamin, ven, por favor! ¡Benjamin, por favor! ¡Está todo quieto! ¡Mira, no se mueve! ¡No sé, bueno! ¡Mientras que no se mueve, tiramos o no! ¡Tiramos o no! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¿Qué toca aquí? ¿Pero qué está pasando? ¡A ver! ¡Un huevo! ¿Qué? ¡No sé! ¡A ver, tú, Ale! ¡Mientras tanto que Benny se quedó ahí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Rope, rope! ¡A ver! ¡Ala! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡A ver! ¡Yo pongo los míos! ¡Mira! ¡Mira, Timon! ¡Yo pongo los míos! ¡Aquí! ¡Lo pongo los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡A ver! ¡Rompamos! ¡Rompamos! ¡Rápido! ¡Sin miedo! ¿Qué es esto? ¡Me dañaron todo! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Toro! ¡Lo que no se dañaron por mil! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Lo que me acabo de encontrar! ¡Lo que me acabo de encontrar, Timon! ¡Ahorita! ¡Ahorita vas a ver! ¡Vas a... ¡Mira! ¡Cómo voy a salir! ¡Pero ya se acabaron los lookies! ¡Pero cómo que se acabaron los lookies! ¡Pero cómo se se abren! ¡Ya se abren! ¡Abriendo! ¡Sácame de aquí! ¡Pero cómo! ¡Ah, sí! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, mi full diamante! ¡Ahora sigue la batalla final! ¡Oye, Timon, toma! ¡Para ti! ¡Pero yo estoy solo! ¡Para Timon! ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Pero tú tienes una super espada! ¡Timo, mira eso para ti! ¡Te estoy dando! ¡Agarra! ¡Eh, eh, eh! ¡No hagan eso! ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Va! ¡Vamos a la batalla final! ¡Prepárense! ¡Vamos a la batalla final! ¡Timo, Timo, toma esto! ¡Timo, toma esto! ¡Ponte esas botas! ¡Ponte esas botas! ¡Gracias, gracias! ¡Ok! ¿Les digo una cosa? ¿Qué? ¡Tómate eso! ¡Van a perder! ¡No es cierto! ¡No vamos a perder! ¡No vamos a perder! ¡No vamos a perder! ¡Timo, Timo! ¡Ven, ven, ven! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Ven! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Listo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo me morí de un golpe. No entiendo. ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¿A quién le están pegando? ¡Estoy todo con fuego! ¡Estoy todo con fuego! ¡Todo fuego! ¡Todo fuego! ¡Todo fuego! ¡Todo fuego! No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando, no sé qué está pasando, Timo Pero voy a ganar por ti Por nosotros ¿Dónde está? Timo no está jugando Pero si Timo no está peleando, si estoy peleando contigo ¡Ya moriste! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah, no, falta Beni, falta Beni! Sigue vivo Beni, sigue vivo Beni ¿Dónde está? ¡Beni, Beni, 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 Beni! ¡Beni, Beni! Pero es que no se muere, niño, no se muere No se quiere morir ¡Ahí estás! ¡Acá estás! ¡Ahí está! Espérate, no le pegó ¡Pero no sé dónde está! ¡Acá está! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡No! ¡Me he muerto! ¡Alguien haga mi TP! Pero no, no, todavía tiene que enfrentarse a lo monstruo final Tiene que enfrentarse a lo monstruo final Exactamente, a ver, voy a ver A ver Tienen que... Ustedes eran el equipo de Beni, mero, así que tienen que irse contra Timo Tienen que irse contra Timo Porque, ¿dónde está Timo? Allá, 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 ahí me estoy quemando Aquí, ven Timo, vengo aquí Veamos desde aquí, ven A ver Preparado, listo, ya Si mueren, pierden Vamos, vamos, vamos Mira, 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 ¿y cómo le pega? ¿Y Ale, dónde está? Ale, ¿por qué no le ayuda? Ale, ¿por qué no le ayuda? ¡Ganaron! Oh, no, bueno, en esta ocasión nos han ganado Timo Pero no importa En los comentarios, chicos Estoy incendiándome En los comentarios, chicos Digan Ay, míralos, míralos En los comentarios, chicos Díganos de qué quieren los próximos Lucky Vlogs Y la próxima carrera de Lucky Vlogs O la próxima ruleta de carrera de Lucky Vlogs ¡Ah! Dejen su like Y suscríbanse a los canales que están en la descripción Nos vemos, hasta la próxima Bye, bye Bye